Nueva señal para alertar a los conductores de la presencia de ciclistas. La ha instalado por primera vez en la comunidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Unos sensores detectan el paso de la bici y encienden luces de aviso. Este es el salvavidas de los ciclistas en Boadilla. Avisos que ya están trabajando para alertar a los conductores. Va a ayudar tanto a ciclistas como conductores a que tengan por menos sustos. El sistema es sencillo. Calcula la velocidad y el volumen para distinguirlo de los vehículos. Cuando identifica la bicicleta se activa el letrero. Si pasase otro ciclista pues se sumaría otro, sería acumulando el tiempo. Es en función de los que vayan pasando. El luminoso se mantiene durante un minuto y medio. Lo suficiente para que puedan tomar precauciones varios vehículos que se acerquen a la zona. Pues sí, hay que llamar la atención al conductor, desde luego. Los ciclistas ya lo ven como una medida muy necesaria. Algunos salen con cierta inquietud. Me encanta la bicicleta, cada día me da más miedo salir. Los amigos que tengo han tenido algunos sustos. Por suerte no he tenido ninguno con atropello. Pero hombre, sí asusta un poco la idea de ir a carretera y que vas a pasarlo bien una mañana o a entrenar y a lo mejor no vuelvas a casa. Los conductores también aplauden el sistema. A nivel de seguridad para los ciclistas pues es conveniente. Porque si se advierte al vehículo que hay ciclistas por delante. En eso por lo menos lo miran más seguro. Seguridad para unos y para otros. Las nuevas señales se encuentran instaladas en tres puntos de la M516 en Boadilla. Propuesta pionera en la Comunidad de Madrid.